Música Música Hoy es Navidad, los niños que aquí están, no dejan de cantar, el estercio de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad.